¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una clase más de Word. En esta oportunidad vamos a aprender a editar una imagen en Word. Vamos a aprender a descargarla de internet o de nuestro computador, pegarla en Word, vamos a ampliarla, a reducirla, a cambiarla de color, recortarla o quitarle fondos. Vamos directamente al archivo de Word. Muy bien, vamos a abrir un archivo de Word desde cero. Vamos a escribir aquí en el buscador Word y abrimos la aplicación. Vamos a abrir un archivo en blanco y ahora vamos a copiar y pegar la imagen. La imagen la podemos descargar de internet o también si ya la tenemos en nuestro computador, como por ejemplo yo la tengo ya en esta carpeta. Estas imágenes las he descargado desde Pixabay, que es una plataforma donde nos da imágenes totalmente gratuitas y sin copyright, sin derechos de autor. Entonces vamos a seleccionar una de estas imágenes. Lo que podemos hacer es clic izquierdo sostenido, la arrastramos y la soltamos en el archivo de Word. Ya tenemos acá la imagen, vamos a reducir un poquito para que puedan ver los cambios. Si nosotros queremos mover la imagen para otro lugar, noten que no se puede mover. Entonces vamos a darle libre movimiento a esta imagen. Para darle libre movimiento simplemente vamos a dar clic derecho sobre la imagen, vamos a ir a ajustar el texto y vamos a darle la opción delante o detrás del texto. Según las necesidades que ustedes tengan, si tienen un texto lo quieren colocar por detrás del texto o delante del texto. Cualquiera de estas opciones nos da libre movimiento de la imagen. Vamos a darle delante del texto. Y como pueden observar la imagen ya la podemos colocar en cualquier sitio de la hoja. Si queremos reducir la imagen, como habíamos hablado anteriormente, que se nos habilitan estos puntos, vamos a seleccionar cualquier punto de los extremos, de las puntas. No podemos seleccionar los puntos de los medios porque se nos distorsiona la imagen, como pueden observar. Si la volvemos más pequeña, noten que se distorsiona la imagen. Vamos a darle CTRL-Z para deshacer esta acción. Y también si la seleccionamos de los medios, de los extremos, noten que también se nos distorsiona la imagen. CTRL-Z Vamos a seleccionar entonces los extremos. Con clic izquierdo sostenido pasamos el mouse sobre el punto y se nos vuelve una flecha de doble sentido. Vamos a seleccionarla y vamos a volverla más pequeña arrastrando el mouse hasta el tamaño deseado y soltamos. Ya la podemos colocar por este lado, pero quiero colocarla un poquito más grande. Entonces selecciono con clic izquierdo la punta y la amplio hasta donde sea necesario. Vamos a dejarla por este lado para seguir editándola. Muy bien, para habilitar el menú para la edición de imágenes en Word, simplemente le damos doble clic a la imagen y se nos habilita este menú, formato de imagen. Acá tenemos una serie de herramientas con las cuales nosotros podemos jugar o editar esta imagen. Por ejemplo, la primera que es quitar fondo. Quite automáticamente las partes no deseadas de la imagen. Si es necesario, use marcas para indicar las áreas que desea conservar o quitar de la imagen. Entonces vamos a darle clic en quitar el fondo y noten que se coloca la imagen de un color fucsia o púrpura. Vamos a seleccionar las partes que queremos conservar. Todo lo que quede en este color morado o púrpura es lo que se va a borrar de la imagen. Bien, entonces vamos a darle marcar las áreas, vamos a darle en la oreja, pasamos el lápiz, vamos a seleccionar toda la silueta y luego hacemos las correcciones. Ya seleccionamos toda la silueta pero noten que se nos quedan unas líneas grises. Para quitar esas líneas grises vamos a darle en marcar áreas para quitar. Entonces vamos a seleccionar esta área por ejemplo, esa gris y vamos eliminando. Vamos a agrandar un poquito más la imagen o la vista para que podamos editarla mejor. Y cuando ya tengamos todos los detalles corregidos vamos a darle enter. Miren que ya nos queda la imagen, solamente la silueta ya podemos nosotros editar. Este ejemplo funciona bien cuando los fondos son de un solo color. Vamos a darle control Z para devolver, vamos a deshacer todos los cambios que hicimos, damos doble clic a la imagen, en quitar fondo le vamos a dar descartar todos los cambios. Volvemos a la imagen que teníamos originalmente. Ahora tenemos acá la opción de correcciones. Mejora el brillo, el contraste o la nitidez de la imagen. Vamos a darle clic y se nos abren estas opciones. Cada vez que nosotros pasamos el mouse, noten que la imagen va tomando el tono que aparece en el fondo. Vamos a dejarla por ejemplo con este tono. Vamos a colocar la imagen por este lado para que vean los cambios. Y vamos a aumentarla un poquito de tamaño. Volvemos y vamos a la opción de color. Cambia el color de la imagen para mejorar la calidad o coincidir con el contenido del documento. Vamos a darle clic y por ejemplo aquí nos lo coloca en blanco y negro. Acá un color un poco más opaco y va subiendo el tono. Ya ustedes van jugando con estas opciones cual es la que se adecua más a las necesidades o los gustos de cada uno. Podemos acá también colocar más variaciones o el color que ustedes deseen colocar. Vamos a darle control Z. Si queremos eliminar el fondo de una forma más fácil y práctica simplemente vamos a ir aquí a color y vamos a ir a definir color transparente. Dice definir color transparente. Hace que un color de la imagen actual sea transparente. Cuando hace clic en un píxel del gráfico actual todos los píxeles de este color específico se convierten en transparente. Entonces vamos a darle clic para seleccionar esa pluma o ese lápiz. Y vamos a seleccionar el color que queremos eliminar. Vamos a darle clic y como pueden observar ya nos queda la silueta mucho mejor. Así podemos borrarle el fondo mucho más fácil a nuestra imagen. Ahora vamos a mirar otra opción. Vamos a darle control Z para eliminar lo que hicimos. Y vamos a ir de nuevo, doble clic a la imagen. Vamos a mirar otra opción aquí en color. Vamos a ir a la última opción que dice opciones de color de imagen. Vamos a darle clic y se nos habilita al lado derecho este menú formato de imagen. Entonces vamos a seleccionar y acá nos aparece una de las barritas que nosotros podemos modificar. Bien sea con la barra, si la movemos hacia 121. Podemos modificar la temperatura y también la saturación. Podemos cambiar el color que tenemos en el fondo. Podemos también seleccionar desde aquí como nos puede quedar. Entonces podemos jugar con todas estas herramientas. Muy bien, vamos a volver acá. Vamos a darle doble clic para habilitar el formato de imagen. Y vamos a ir aquí a efectos artísticos. Entonces ya podemos también jugar acá con todos estos efectos que nos ofrece Word. Que podemos nosotros seleccionar. El cual nos guste más. Vamos a dejarlo por acá y vamos a mover. Muy bien, ahora vamos a ir a comprimir imágenes. Vamos a darle comprimir. En este menú podemos bajarle la calidad de la imagen si es que esta está muy pesada. Entonces vamos a darle aplicarle solo a estas imágenes. Si queremos colocarla de un tamaño un poco más liviano. Simplemente seleccionamos los pixeles y le damos aceptar. Yo lo voy a dejar tal cual como está. Para que no me pierda calidad. Voy a darle control Z para dejarla como estaba antes. La dejamos acá. Muy bien, ahora vamos a ir a los estilos de imagen. Acá tenemos unos marcos. Los cuales nosotros podemos utilizar. Vamos a darle por ejemplo. Si pasamos el mouse por encima de este marco. Dice el marco sencillo blanco. Noten como se cambia la imagen. Si pasamos el mouse por los siguientes. Noten como se va cambiando el marco. Acá coloca por ejemplo una sombra o un degradado. Vamos a seleccionar esta sombra. Bajemos un poquito para que se vea la opción. Si colocamos este marco es un marco oscuro. O tenemos también la forma redonda. Vamos a seleccionar esta forma redonda. Y la podemos volver más pequeña o más grande. Acá tenemos una serie de marcos. Los cuales podemos utilizar. Pueden cambiar la forma como ustedes gusten. Lo podemos hacer como en una forma de 3D. Como lo podemos notar acá. Vamos a seleccionar la forma redonda. Para reducir los bordes. Como lo tenemos en estos momentos. Entonces vamos a darle aquí. En bordes de imagen. El grosor. Y vamos a bajarle unos puntos. Para que no nos quede tan grueso. Vamos a dejarlo por acá. Y también le podemos cambiar el color del borde. Entonces lo podemos dejar verde. Azul. O rojo. Como ustedes quieran. También tenemos los efectos de imagen. Vamos a colocarlo como una forma de 3D. De esta forma por ejemplo. O también podemos cambiarlo. En efectos de imagen. También podemos colocarle sombras. Acá podemos empezar a jugar. Con todas estas herramientas. Que nos ofrece Word. Podemos también seleccionar. Una reflexión. De la imagen. Como pueden notar. Se coloca una sombra. En la parte de abajo. Y también. Podemos colocar un iluminado. Vamos a colocarla aquí. Como verde. Y también. Bordes suaves. Entonces. Se distorsiona un poquito. Los bordes. Y también tenemos el bisel. Si lo queremos colocar. De esta forma. O del tamaño. Que nosotros queramos. Luego encontramos. El diseño de imagen. Si queremos hacer. Una presentación. Con esta imagen. Acá podemos encontrar. Unas plantillas. Que nosotros podemos utilizar. Fácilmente. Muy bien. Vamos a insertarle. Un texto. A esta imagen. Para que. Nosotros también podamos hacer. Vamos a darle. Igual. Run. Entre paréntesis. Vamos a darle. 10. 10 renglones. Y cerramos. Vamos a darle. Enter. Y nos aparece este texto. Noten como queda la imagen. De una forma un poco más profesional. Vamos a colocarla por acá. Este tamaño. Y dando doble clic de nuevo. Nosotros podemos colocar la imagen. En el texto. Como acá nos indica. Y nosotros con todas estas opciones. Podemos colocar la imagen. Sin que el texto. Se tape. O se cubra. Voy a reducir un poco la imagen. Para que puedan ver los cambios. Que en ella se dan. Entonces vamos. Damos doble clic. Vamos en posición. Y noten como la imagen. Se va colocando. A un costado. O en un extremo. Así. Nosotros podemos hacer. Presentaciones de imágenes. Mucho más profesionales. Vamos a seleccionar. Por ejemplo. Esta. Y ya la imagen. Nos queda en este lado. Y si la imagen. De pronto. Les está tapando. Alguna letra. O alguna otra imagen. Pueden darle aquí. En esta. Traer adelante. O traer al frente. Cualquiera de las dos. O enviar hacia atrás. Para que puedan. Ustedes. Jugar con todas estas herramientas. De vuelta. Muy bien. Ahora vamos a recortar esta imagen. Vamos a volver la imagen. En cuadro. Para poderla. Recortar. Por ejemplo. Vamos a darle. Esta opción. Si la colocamos. En cualquier lado. Mire que en las letras. No se tapan. Nosotros podemos colocarla. Porque le dimos. En la posición. Esta de acá. Entonces. Vamos a recortar. Esta imagen. Vamos a darle aquí. Y vamos a seleccionar. La opción. Recortar. Vamos a seleccionar. Recortar. Y noten que se colocan. Unas líneas negras. Las cuales nos indican. Cuál es la parte. Que nosotros queremos. Recortar. Entonces con clic izquierdo sostenido. Arrastramos. Hacia adentro. Para que nosotros. Recortemos la imagen. Hasta donde nosotros queramos. O de la forma que nosotros queramos. Una vez que ya hemos seleccionado. El tamaño. Vamos a darle clic por fuera. Y ya tenemos la imagen. De un tamaño diferente. También desde esta parte. Podemos seleccionar. Los centímetros de alto. Y los de ancho. Así nosotros podemos también. Si tenemos un tamaño específico. Lo podemos hacer. Desde esta configuración. Podemos seguir insertando imágenes. Vamos a internet. Y colocamos Disney. Por ejemplo. Vamos a seleccionar imágenes. Y podemos encontrar cualquier imagen. De acá. Vamos a darle clic derecho. Copiar imagen. Volvemos al archivo de Word. Un espacio en blanco. Le damos clic. Y le damos clic derecho. Pegar. Acá nos da varias opciones. Y pasamos el mouse. Mantener formato de origen. Combinar el formato. Y solo pegar la imagen. Entonces vamos a dejarlo. En mantener el formato de origen. Acá hemos introducido una nueva imagen. Noten que esta no se puede mover. Para darle libre movimiento. Vamos a darle clic derecho. Ajustar el texto. Y delante del texto. Ya la podemos mover. Pero miren que el texto queda detrás de la imagen. Para evitar esto. Vamos a ir a posición. Y la vamos a colocar a este lado. Entonces la colocamos acá. Y si nosotros movemos la imagen. Noten que las letras ya no quedan detrás. Sino que se posicionan debajo de la imagen. Vamos a disminuir un poquito el tamaño. Para que noten que las letras. También siguen colocándose al lado de la imagen. Si quieres aprender un poco más de Word. Te voy a dejar acá el enlace. Para que vayas y hagas el curso básico de Word. De mi canal Marcelo Office Pro. Recuerda que te hablo Marcelo Garzón. Que tengas una excelente vida. Y nos veremos en un próximo tutorial de Word. Hasta siempre. No. 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 ¡Gracias!